Bueno, este fue el cambio, y así quedé, me arreglaron el dedito, ya me he maquillado. Hola, hola, y este es el resultado final, así que espero que les guste, y pueden seguir a Valeria en sus redes sociales, y que cual es un vale, cuéntate. Salgo como ValeVV1726, y de eso sale como... Nel Rodríguez Oficial, así que pueden, de igual forma también, seguirme en la plataforma en el Facebook, que es Nelson Rodríguez Oficial. Y eso sería, espero que les haya gustado muchísimo el último.